Lo que vamos a hacer en este video es practicar algunos ejemplos de ejercicios de Khan Academy que tratan sobre reflexión de funciones. El primero dice, esta es la gráfica de la función f, entendido. La función g está definida como g es igual a f , también entendido. ¿Cuál es la gráfica de g? En el sitio web de Khan Academy hay una opción múltiple, pero por el bien de este video creo que será más divertido pensar en cómo se parece la función g sin tener opción múltiple, sólo esbozándola. Pausa el video y trata de dibujarla aunque sea en tu mente. Bien, vamos a trabajar juntos. Ya hemos dicho que g es igual a f , así que cual sea el valor de f en un cierto valor de x, esperamos que g obtenga el mismo valor de f, pero en el negativo del valor de x. Por ejemplo, podemos ver que f es igual a 2, entonces esperamos que g sea igual a 2. Una vez más, esto pasa porque g es lo mismo que f , es decir, f . Así que podemos seguir con esta idea. ¿Cuál será el valor de g ? Bueno, será el mismo valor de f , que es igual a 0, así que marcaré este punto. ¿Cuál será el valor de g ? Bueno, será el mismo valor que f , porque el negativo de 0 es 0 y f está aquí, parece ser –2. Y ya puedes ver hacia dónde vamos. Ya hemos hablado en videos previos que si reemplazas tu x con –x estás reflejando sobre el eje y, entonces g se va a ver algo así. Una vez más, g de –6 es igual a f , así que ésta será la gráfica de g. Si estás en Khan Academy, elige la opción de la gráfica que más se parezca a esta forma, que sea una reflexión sobre el eje y. Bien, hagamos otro ejemplo. Ahora nos dicen, esta es la gráfica de la función f igual a esto que tenemos aquí. ¿Cuál es la gráfica de g igual a… y tenemos esto de acá. Una vez más, pausa el video e intenta hacer un esfuerzo en tu mente. Bien, vamos a trabajar juntos. Esta vez no han reemplazado a x con –x. En su lugar, g es igual al negativo de toda la función f . Podemos escribir que g es igual a… observa, todo esto es nuestra definición de f , por lo tanto, g es igual a menos f . En lugar de tener f , tenemos a menos f . Por ejemplo, podemos pensar que si f es igual a 2, g será el negativo de eso, será igual a menos 2. Y podemos seguir con esta idea. Puedes ver que cualquier valor de f dado para un cierto valor de x, el valor de g de ese mismo valor será el negativo del valor de f, así que en este caso estaríamos aquí. Así que g de x es una reflexión de f sobre el eje x, y te encargo que selecciones la opción que se vea de esta forma en Khan Academy. Bien, hagamos otro ejemplo. Las funciones f sólida en color azul y g punteada en color rojo están graficadas. ¿Cuál es la ecuación de g en términos de f? Así que pausa el video e intenta responder. La clave es saber cómo transformamos f , déjame etiquetarla, esta es f , de tal manera que obtengamos que... Bueno, f es una reflexión de f sobre el eje y, es decir, interseca al eje y aquí, y después tenemos en el lado izquierdo una parte recta de esta forma, sólo estoy experimentando, y después si f es igual a 6, entonces al poner f , a 6 obtenemos el mismo valor de 6, así que f parece algo más o menos así. Bien, pero observa que la gráfica morada es f , ahora esto no nos da la función g, pero nos acerca, ya que parece que la reflexión de f sobre el eje x nos da la función g. Ahora bien, ¿cómo reflejamos algo sobre el eje x? Bueno, es justo lo que vimos en el ejercicio pasado, multiplicamos la función completa por un signo negativo, entonces podemos decir que g es igual a menos f . Estamos trabajando con dos reflexiones para obtener g, primero reflejamos sobre el eje y, y después reflejamos sobre el eje x. Hagamos un ejemplo más. Las funciones f sólida y g punteada están graficadas, f está definida como f es igual a 4 que multiplica a la raíz cuadrada de 2 menos x y después a eso le restamos 8. ¿Cuál es la ecuación de g? Esta vez no nos piden la ecuación de g en términos de f, quieren saber la ecuación de g, así que pausa el video y piénsalo un poco. Bueno, puedes ver de manera clara que tenemos una reflexión sobre el eje y, sabemos de manera clara que en una reflexión sobre el eje y g es igual a f . ¿Cómo lo sabemos? Bueno, cualquier valor de f dado para un cierto valor de x, la función g del negativo de ese valor de x es igual al mismo valor que la función f . Otra forma de pensarlo es que si f es igual a algo ligeramente arriba de 4, entonces g va a ser igual a algo ligeramente arriba de 4, es igual al mismo valor. Entonces, ¿cuál es la ecuación de g? Bueno, tendremos que reescribir esto para escribirla como una ecuación, entonces podemos decir que g es igual y si reemplazamos todas las x por menos x en la ecuación, ¿qué obtenemos? Obtenemos 4 que multiplica a la raíz cuadrada a la raíz cuadrada de 2 menos y en lugar de x pondré menos x y por último el menos 8 que está afuera del radical, entonces podemos decir que g es igual a 4 por la raíz cuadrada de 2 más x menos 8. Y hemos acabado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!